Para mi papá que está en el cielo Que dolor llevo en mi alma, que tristeza en mi corazón Desde que mi padre se quedó dormido, se quedó dormido en el sueño más profundo Como te extraño papá, como te extraño, te extraño tu risa, tus consejos y tu amor Que triste me has dejado, en este mundo ingrato, ya no estás junto a mí, para decirme te amo Que triste y sola está la casa, dime cómo enfrento mi vida sin ti Fuiste mi héroe, mi amigo y confidente, tendré que resignarme a vivir sin ti Quisiera devolver el tiempo, para decirte papá cuánto te amo No te digo adiós, sino un hasta luego, Dios nos dará la dicha de encontrarnos de nuevo Pero sé que estás descansando tranquilo, tendré que resignarme a vivir sin ti Mi padre no se ha muerto, tan solo está dormido De dolor tan grande, no critiquen mi sufrir Que triste y sola está la casa, dime cómo enfrento mi vida sin ti Fuiste mi héroe, mi amigo y confidente, tendré que resignarme a vivir sin ti Y te agradezco lo que hiciste por mí, te pido a Dios del cielo, siempre cuides tú de mí No te digo adiós, no te digo adiós, no te voy a vivir sin ti No te digo adiós, no te voy a vivir sin ti Gracias por ver el video.